Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo juntos en las pantallas de nuestro canal La Señal 23 y las diferentes plataformas que habitualmente nos comienzan a acompañar en el escenario Para saludar de inmediato a Constanza Custos que está a nuestro lado que es candidata a concejala por Concepción por la Comuna de Concepción Constanza, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gusto también don Mario Saludarlo, muy contenta, agradecida de estar nuevamente en este canal TV8 que siempre me ha abierto las puertas y me ha dado el espacio para poder comunicarme a través de ustedes con las personas Constanza, cuéntanos, ¿cómo nace la candidatura para un cupo de concejala acá en Concepción? Bueno, es un camino que decidí tomar hace más de cuatro años atrás cuando estaba en el movimiento UNIR que es un movimiento social político en donde me abrieron las puertas y me ofrecieron ser candidata y yo finalmente después de reflexionarlo mucho acepté y fui candidata hace cuatro años atrás por Concepción para ser independiente y no tener recursos y no poder hacer campaña porque recordarle a la gente que en las candidaturas anteriores estaba la pandemia no se podía salir así que hice mucho programa online fui a muchas radios online porque en ese tiempo se manejaba así y me fue bastante bien para no ser conocida y no tener mayor apoyo político entonces debido a todo ese trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo en lo cultural en lo político con lo social en diversos medios de comunicación en donde he hecho grandes aportes porque la gente me lo reconoce y me lo ha agradecido después de estos cuatro años se abrió la puerta para ser nuevamente candidata y efectivamente yo tomé de nuevo la aposta por las personas y la ciudadanía Constanza Bass, independiente Sí Cuéntanos de eso Feliz, independiente porque a mí me gusta la independencia no pertenecí nunca a ningún partido político sí me gustaba el movimiento UNIR el movimiento UNIR estaba ligado al Frente Amplio pero una vez que el Frente Amplio se fusionó yo decidí continuar independiente hay que ser transparente con las personas y contarles ese detalle ¿Tú dices que eso tiene ventajas ser independiente? Absolutamente que sí porque a mí ningún partido político me está apoyando yo no tengo ningún tipo de financiamiento es todo autogestionado a través de mí de mis amigos y de personas independientes que me apoyan y que como me conocen consideran que tengo oportunidades y los represento de alguna u otra manera en mi pensar y en mi sentir Cuéntanos un poco de los ejes de tu campaña ¿En qué los fundamentarías tú viendo lo que es Concepción, etcétera? Sí, sí es que hay que informar a las personas también a que los concejales solo tienen atribuciones de normal resolver proponer y fiscalizar Que no es poco Que no es poco, claro pero hay muchos que están haciendo promesas que por mi parte como tengo mayor experiencia y sé lo que tenemos que hacer no las van a poder cumplir Así que que la gente no se ilusione con falsas promesas En ese sentido yo quiero dar un enfoque a que la concejalía tenga un rol más cercano empático y amable a que sea una labor más consciente y comprometida como que esa es mi motivación ¿Para qué? Para poder acercar las propuestas de las personas hacia el municipio y por supuesto fiscalizar que cada recurso de la municipalidad se invierta de buena manera y no caiga en manos de corruptos Claro Bueno, la tarea de los concejales es bastante diversa porque se habla de fiscalización un punto tiene que ver también con la opinión que tienen y el voto que es importante en el Plan de Desarrollo Comunal Pladico que se llama y también entre otras cosas revisar el presupuesto que no es tarea fácil porque tienen que revisar y aprobar o no y establecer algunos puntos divergentes tal vez que tienen que resolver el tema de la basura también el voto es importante las luminarias áreas verdes la seguridad sí, sí, las áreas verdes y hablar del tema de la seguridad siempre hay algo que decir ¿eh? Sí, sí Concepción en ese sentido igual los recursos por el camino que ha recorrido a lo largo de este tiempo en los territorios está muy desigual hay sectores que están bastante abandonados como que se han preocupado mucho más respecto al centro de Concepción que se agradece por las personas en el centro de Concepción pero hay sectores como Barrio Norte como Barrio Lorenzo Arenas como Agüita de los Verdís como Pedro del Río Sañarto que necesitan mucha ayuda mucha preocupación por parte del municipio y lamentablemente no la han obtenido Cuéntanos Constanza ¿qué opinas del voto obligatorio? ¿te gusta la posibilidad 26 y 27 de octubre ir a votar? Sí o sí Sí, me gusta el voto obligatorio quizás a la mayoría de las personas no porque no tienen esa conciencia de que su participación es fundamental es esencial su voto es muy importante su voto puede generar el cambio que las mismas personas requerimos por tener tanta disilusión respecto a cómo se han ido haciendo las cosas en la política a lo largo de todo este tiempo entonces a mí me parece bien porque justamente los políticos generan esta disilusión en las personas para que no vayan a votar y que los mismos permanezcan en el poder y es un círculo vicioso en donde si las personas tuvieran una mayor conciencia de que informarse participar es muy importante para generar el cambio ¿Por qué se hace desilusionado la gente? dirías tú que ha estado en la interna de pronto conversando en fin durante todo este tiempo porque no hay una rotación permanecen los mismos de siempre se cierran las puertas en vez de ver a las personas como aporte las ven como una competencia no hay comunidad no hay fraternidad eso es lo que hace falta y eso es lo que en el trabajo comunitario y territorial uno va formando y forjando uniendo voluntades tiene una a ver un rostro nuevo para la política sí sí podría decir que sí sí claro porque bueno este es un gobierno actual también de mucha gente joven efectivamente ¿cómo dirías que hay que gobernar? ¿es necesaria la mixtura siempre con gente que tenga algo de carrete en todo esto o es necesario ir con una propuesta totalmente diferente? siempre es necesaria la experiencia tampoco hay que decir que todos no hay que mezclar a todos en el mismo saco igual hay personas políticas que son correctas que trabajan con empatía y con compromiso hacia las personas pero también existen los otros que piensan solamente en ellos mismos y en ese sentido claro yo se podría decir que soy nueva en la política que soy una persona joven pero ya este 18 de septiembre voy a cumplir 37 años no soy nada tan joven me veo más jovencita me veo más jovencita de lo que voy a cumplir pero esa es la belleza de alma de ser correcta y hacer las cosas bien comprometidas con las personas ¿en ese sentido qué enfatizarías entonces dentro del trabajo que podría realizar como concejala? porque hay muchas áreas además de lo que mencionamos está la cultura el deporte el tema del afán social etc. de partida una buena distribución de los recursos una buena distribución de los recursos para que cada sector de concepción se pueda invertir en esos sectores equiparando digamos realmente con las necesidades y problemáticas de las personas que no sea tan impuesto porque están don Mario los municipios que son horizontales respecto a su gobernación en donde el alcalde propone y los concejales solo tienen que aprobar o no y también están los municipios que son más ciudadanos más participativos donde las concejalías van a los territorios y se proponen cosas e ideas en función de las necesidades y problemáticas reales de las personas ese es como mi enfoque que se dé soluciones a las problemáticas reales y necesidades reales de las personas y que cada recurso se invierta de una buena manera y eso está muy conectado con la fiscalización de que la plata se gaste bien y no se vaya a manos de personas y gente corrupta que eso está pasando mucho también en las municipalidades que están ocupándolas como bolsa de trabajo a propósito de la municipalidad mayor digamos y que la concejalía sea más empática más amable más cercana porque hace falta mucho de eso en los servidores públicos en la empatía con los problemas y con las personas bueno a propósito de la municipalidad de Concepción ¿no es cierto? después de estos tres periodos que está abandonando ya el cargo por normativa Álvaro Ortiz cuéntanos un poco de los actuales candidatos no quiero que me digas el nombre necesariamente de quién o con quién estás depende de lo que digas pero ¿qué te parece porque va a haber que trabajar con nuevos liderazgos? ¿qué adviertes en la propuesta que hay en la papeleta de esos candidatos candidatas? hay diversidad yo como candidata concejal así es que logro el objetivo de representar a las personas y ser la voz en el consejo voy a trabajar de manera correcta y fiscalizar y normar y proponer y estar en el territorio salga quien salga ese es mi compromiso que salga quien salga porque los concejales salgan quien salga deberían hacer su trabajo bien en esa perspectiva hay candidatos con alta diversidad hay mujeres hay hombres hay gente que está en los partidos que llevan muchos años hay personas que son independientes igual que yo y por supuesto que me alineo mucho más con personas independientes lamentablemente no hay ninguna mujer que esté representando a la independencia sin partido político pero está la opción del municipio ciudadano con Camilo Rifo que puedo mencionar digamos que podría tener una mayor cercanía con la independencia pero igual repito salga quien salga alcalde o alcaldesa mi compromiso va a ser el trabajo de una manera correcta apropiada y por supuesto hay muchas cosas que debo quizás aprender pero tengo toda la motivación y las ganas de hacerlo a ver Constanza tú hablaste de mujeres fíjate que en la provincia de Concepción hay solo dos alcaldesas de 12 comunas estamos hablando de Tomé con Iván Rivas y de Santa Juana con Ana Alcunos hay poca presencia femenina yo creo que liderazgos femeninos hay pero otra cosa es que puedan estar al frente de las comunas ha costado eso sí es que hay que hacer llamado a las mujeres para que confíen en las mujeres y nos puedan dar la oportunidad también la mayoría de las personas que votan adultos mayores pero dentro de ese rango Chile es más femenino que masculino claro desde mi perspectiva las mujeres de partida somos las que tenemos hijos de repente hay muchas mamás que se hacen cargo de sus familias solas cada vez están naciendo más niñitas entonces en ese sentido hacer un llamado a las mujeres en que podamos confiar en nosotras mismas tener mayor solidaridad como se dice y poder creer confiar yo sé que es difícil pero hay que poder generar un cambio y confiar en rostros nuevos en rostros que no sean tan políticos políticos porque lo mío es más comunitario es más social a ver Constanza era Güite la Perdiz Barrio Norte Pedro del Río Lorenzo Arenas Pedro de Valdivia que son barrios emblemáticos igualmente claro en estos recorridos que ya has comenzado a hacer ¿qué pide la gente? yo creo que parte por el tema de la seguridad y yo no sé qué más sí seguridad áreas verdes más luminarias el tema de la basura esos son como los repetitivos digamos porque cada sector tiene sus demandas distintas uno puede pensar que Concepción todos los sectores piden cosas similares pero no es así pero efectivamente el tema de la seguridad es fundamental y con lo mismo que ocurre o que ha ocurrido lamentablemente con jóvenes y con mujeres que han ido desapareciendo en este tiempo inclusive en transportes que se suponen que son seguros la seguridad eso se repite muchísimo el tema de las áreas verdes el tema de la luminaria el tema de 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 la basura y por supuesto la seguridad igual tiene que ver en algunos sectores con los focos de delincuencia y de narcotráfico es así oye entonces ¿cómo vas desarrollando tu campaña? vas a hacer mucho terreno sí mucho terreno así que invitar a la gente a que me conozca que me busquen mis redes también pero yo estoy haciendo mucho terreno siento que eso es fundamental para poder escuchar a las personas y de lo que hablamos saber cuáles son sus reales necesidades y sus problemas y esta Constanza Cruz ¿sí te pueden buscar en tus redes? todas mis redes son Constanza Cruz Cáceres el Instagram el Facebook el TikTok y mi número de siempre también que es 569-5660-5912 todas son las mismas redes de la campaña anterior ya Constanza te quiero dejar invitada cuando tú lo consideres muchas gracias te acuerdas de nosotros para que venga a visitarnos para hablar de algún tema en específico que a lo mejor a ti te va a agradar dar a conocer a la gente pero antes de aquello ahí está tu cámara para que te dirija a la gente de Concepción y diga yo soy candidata y aquí estoy en la pelea Constanza Cruz candidata a concejala independiente por Concepción lista A para que no se olvide facilito tiene la primera hoja que aparece en los candidatos a concejales en la lista A así que tiene que buscarla buscar la cruz y marcar la rayita en el voto que es igual que la cruz así que inolvidable cruz lista A hacer la rayita que es igual a una cruz y así vamos a estar representándonos y ser la hoja en el consejo porque la gente igual se olvida que los que están en cargos públicos que son por elección popular las personas les dan ese poder y esas personas que están en esa posición los están representando no al revés y mandar un saludo a todos quienes nos están viendo pero especialmente a mi familia a mi mamá por aceptarme en todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida así que no se olvide lista Cruz Constanza Cruz que esté muy bien y buenas tardes que te vaya muy bien Constanza y está invitada cuando tú así lo estimes muchas gracias don Mario siempre muy agradecida de TV8 por cierto bien pues nos ha acompañado Constanza Cruz y es candidata a concejala por Concepción volvemos en un video en un video de TV8 de TV8 de TV8 de TV8